Muy bien amigos, pues empieza el partido contra el Málaga Vamos a ver qué podemos hacer contra el Málaga A ver si podemos derrotarles Vamos, Berkio No muy tan larga, no tan larga Venga, venga, Berkio Apóyame Apóyame, Berkio, para ti va Berkio, cogerá otra vez, otra vez Berkio, vamos No Llegante es el central, tío Berkio, grande Uh, qué grande es, eh No Vale, no Segundo tiempo Vamos a ver cómo va esto, por favor Es que estamos empatados No podemos No podemos doblegar al Málaga por ahora Es que estamos, estamos ahí, ahí Vale, estamos Vamos a bloquearlo Vamos a ver Ahí está, Berkio, muele la pierna El Mirandés tocando la pelota La gran sensación de la primera división de España, amigos Está luchando de tú a tú con el Real Madrid Con el Barça por el título El Liga, vamos a ver A la banda, sí señor, lo he visto Avanzamos, avanzamos, por favor Llego Vamos a ver el pase por arriba No Vamos Vamos El primero Iba a decir el segundo Yo creía que iba a buscar un 0 Berkio, el encominado, Berkio, míralo El fiestero El que no puede salir al campo Sin su pelo arreglado Sin su gomila en el pelo Y en las cejas Porque también se pone gomila en las cejas ¿Vale? Para que le queden bien También en las patillas se pone gomila Es un enfermo de la gomila Solo le falta Coger el bote de gomila, hacer así Y comérsela Dice, me da igual si me despeino Me da igual si me despeino Yo voy Mira, me doy Ahí está, me doy tío Llegaos Llega ahí con todo Mira, mira, mira Mira, mira Que bien me ha visto Yeah Oh Oh, oh, oh ¡Vaselina! ¡No! Le he dado el tiro, el tiro de calidad ¡Ostras, tú! ¡No! ¡Dios mío! Vamos arriba, chicos Vamos arriba Mira, estoy marcando Ahora, ahora ¡Perfecto! Vale 92 93 93 Ya está Ya está Tiempo cumplido Tiempo cumplido Estamos ganando Hemos ganado Hemos ganado Tiempo cumplido No me jodas No me jodas Se ha perdido Y el Madrid ¿Qué ha hecho? ¿El Madrid qué ha hecho? ¿Dónde está el Madrid? ¿Dónde está el Madrid? No lo veo No sé Estoy pegado ahora No lo veo Estoy emocionado El Madrid ha ganado El Madrid Bueno, el Barça ya eliminado El Barça eliminado Por el título O sea Ya prácticamente es muy difícil Que, bueno Aún tiene opciones Está claro Pero Lo tiene más complicado Y está el partido Contra el Lugo, amigos Vale, tocando el Lugo, amigos Ahí está el Lolo Lolo, lo, 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 lo Lolo, lo, 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 lo Vale Me callo ¡Me voy! ¡Uy, qué control! Me ha metido un ostión El tío ese Que no tiene nombre Sé quién eres Tranquilo Ya te buscaré Espera ese berkio Lo dejo Lo dejo ahí roto Sigo Qué bien Vale El pase ¡No! La ha sacado el portero 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 Estoy pidiendo 12 Número 12 Que no sé cómo te llaman No me acuerdo de ti Mira, mira Venga, va, 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 va Chicos, va El Lugo Irano este Irano este japonés Cuidado con este japonés Que tiene Tiene descendencia De la familia De los Oliver Atón Menos mal Que no me ha pillado El Lugo A la contra Porque ya sería la rehostia 66 minutos Y aún no hemos conseguido Marcar No hemos conseguido Derrumpar Esta muralla Que tiene puesta El Lugo aquí De este partido Venga, me la roban Cuidado ¡Uy, tía! ¡El rebote! ¡Oh! Casi me apagó el rebote ¡Oh! ¡La sacan! ¡Partí, partí! Básicamente le he metido Asistencia de Bratisneider Asistencia del gran Bratisneider Para Iradier Por fin logramos Marcar en este partido Me estaba costando muchísimo Amigos, os lo digo en serio Ya está Bien, hemos ganado Menos mal Fue una asistencia de Bratisneider Al final Ahí está Estamos con 60 En Madrid tiene 64 Seguimos ganando 25 goles 13 asistencias En este En esta temporada Por ahora, ¿no? Amigos Se empieza el partido Contra el Español Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Ya estamos haciendo Igualmente una temporada histórica A pesar de que Si no ganamos la Liga Igualmente Va a ser una temporada Muy, muy épica O sea La mejor temporada Que he hecho En toda mi carrera O sea Porque el Mirandés No es un equipo grande Es un equipo Sencillo Humilde Vamos a ver No puedo llegar Wow Qué bien mi defensa Tío, por favor Te quiero Te quiero, tío ¡Mira, mira, mira! Por favor! Esta es buena Esta es buena, tío No, no, no Se me ha puesto en medio Venga, tío Vamos, vamos Vamos, que estoy solo Estoy solo, por favor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, 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 sí A la banda Vámonos Por favor No la cagues Mírame otra vez Qué pedazo de contra Hemos hecho, amigos Hemos matado al español Con una contra de libro Vamos 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 Vamos, o sea Aquí vamos Mírame, mírame, mírame Vámonos Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te he dicho nada Te has cabreado Lo siento Ya sé que te has cabreado Porque te he dicho eso Por eso me has metido Una palicilla Ahí, ¿no? Venga, vamos Salimos, salimos Cuidadito, cuidadito Cuidadito que es la última jugada Ya, ya se ha cumplido el tiempo Vamos Vamos Hemos ganado Hemos ganado, amigos En un partido Que el español Ha tenido la oportunidad De ganar Y de empatar O sea Ha tenido una ocasión Clarísima Con la 27 El Barça ha ganado Y el Madrid Por favor Que haya perdido El Madrid Que haya perdido Por favor Ha empatado Recortamos dos puntos Estamos a dos Sesenta y tres Sesenta y cinco Amigos Así que nada, amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado De este vídeo No os olvidéis Apoyad el vídeo Con un súper like Que es muy importante Para Pues seguid subiendo Este tipo de vídeos Y bueno El apoyo que me dais Pues eso para mí Es muy importante Y nada Si quieres seguirme En todas mis redes sociales Dejo todos los links En la descripción De cada vídeo ¿Vale? Así que nada Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Que vaya todo bien Algún día